Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Hogwell Gamer, quito esto de en medio porque me imagino lo que es, me imagino lo que es Bienvenidos a mi canal, he recibido esta cajita que me ha enviado mi hermano Mauricio que me la ha enviado que ve mis vídeos una fuente por ahí me ha soplado un poquillo, un poquillo lo que es creo que es lo que es, creo que saben lo que es, pero no lo sé no voy a poner título, voy a poner caja sorpresa y ya está bueno, y vamos a abrir esta caja y vamos a ver que contiene que contiene el regalo que me ha hecho mi hermano, mi hermano que claro, me ha dicho que la ha comprado en el corte inglés que ve mis vídeos, que la ha encontrado, digo, pues ya está ya está, lo que pasa es que es muy grande la caja, no sé, a ver si va a ser otra cosa a ver si va a ser luego otra cosa y me he traído yo aquí al lado un coche pensando que es lo que puede ser que le está dando tanto a la murga bueno, vamos a proceder a abrir la caja con cuidado, con cuidado, que no sé lo que hay dentro si un funko, si un coche, no sé qué es lo que hay pero creo saber qué es un coche, creo saber qué coche es voy a decir negro, negro, por decirlo así de alguna forma y así me entendéis veis que no está preparado el vídeo ni nada vamos a ver qué es lo que me has traído, Mauri vamos a ver qué es lo que me has conseguido por ahí vamos a ver qué es lo que me has conseguido guau, chaval que está aquí, ya lo he cogido, eh vale, está súper bien embalado súper bien embalado te lo has currado, eh, te lo has currado te lo has currado los papeles de la compra guau, chaval aquí lo tenemos sí, sí, es un coche ay, creo que sé lo que es creo que sé cuál es creo que sé cuál es, a ver vamos a ver bueno, vamos a ver vamos a romper el plastiquito por aquí lo abrimos por acá sí, 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 sí sí, chavales, sí voy a poder tenerlo, sí es, 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 es el Corvette Chase, señores el Corvette Chase, señores el Corvette Chase aquí lo tenéis aquí lo tenéis, el Corvette Chase guau, chaval qué contento el Corvette Chase sí, sí, sí sí mirad, mirad qué pasada el Corvette Chase el Corvette Chase el cero de seis de cinco el Corvette Chase aquí está aquí tiene una pequeña rugilla no, pero no es nada sin importancia ya ves pues aquí está a ver vamos a verlo por detrás tienen los cinco coches vamos a sacar de aquí que lo tenía ya previsto aquí está el blanco aquí está el negro chicos y ya tengo el Corvette Chase y el Corvette normal y el Corvette normal que voy a comprar otro más de estos y voy a abrirlo y a lo mejor abrimos este porque he encontrado otro de estos que ya lo había comprado yo por otro lado ya lo había comprado yo que me ha salido muy barato pero muy barato vamos, puedo decirlo me ha costado el otro el otro que he comprado voy a tener dos me ha costado 24 euros enviados y seguramente y seguramente abriré un Corvette Chase uno blanco de estos que lo compraré en el corte inglés o en Toysara ya veré dónde iré y los abriré para el canal y los enseñaré haré otro vídeo con este coche y todos los demás que lo tengo el otro vídeo lo tengo preparado del Toysara que hizo un vídeo con todos los coches y bueno chicos pues aquí está el Corvette Chase el Chase el Chase voy a hacer una cosa porque quiero que lo veáis alguno lo va a querer ver bien visto un poquito a la luz que se vea un poquito mejor os lo voy a enseñar no os preocupéis que os lo voy a enseñar aquí que hay más luz mira aquí lo tenéis a ver voy a abrir el coche no os preocupéis que lo voy a abrir esta es la parte de abajo la de atrás a ver que no se me caiga es que no se ve con el refresco con el brillo ahí lo tenéis que el brillo el brillo de la luz es muy molesto a ver un momentín esperarse y como el coche es negro es que hay que se despega esto que se despega esto a ver a ver si lo puedo poner así que como el coche es negro no refleja la luz o sea es que el coche es negro entero y eso como así como grisáceo un poco como que pone C8R ¿lo veis ahí? a ver si se pudiera es que no no se queda esta vez voy a ponerlo aquí aquí a ver le voy a dar zoom mira ahí lo tenéis ahí lo tenéis voy a darle más zoom para que lo veáis bien ahora 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 enfocado como si fuera carbono por BTC8R entonces de todas maneras voy a abrir uno vamos yo creo que voy a abrir uno tengo que pensarlo mucho si tiene muchos likes este vídeo abre uno de los negros porque es que es una pena es que estos coches valen caros pero quería yo tengo voy a tener dos uno lo he comprado y otro pues me lo ha encontrado pues bueno me lo ha regalado mi hermano pues nada pues aquí está aquí está el coche ya le daré la gracia a mi hermano de cuando lo ve si ve el vídeo pues gracias muchas gracias Mau por el coche y nada bueno chicos aquí está el simbolito Carculture la parte de atrás la tarjeta de atrás por atrás no tiene nada vale de especial pues si os ha gustado el videíto que creo que os ha gustado apoyarlo con un buen like ay coño que se me cae es que estoy con una mano apoyadmelo con un buen like suscribiros a mi canal para no perderos más vídeos de estos de STHs Chase IDs y coches buenos si este vídeo llega a muchos likes tiene más likes que que visitos por ejemplo que tenga bastantes likes que vea que que sí pues abriremos el coche y os lo enseñaremos a todo el mundo bueno chicos me despido todos vosotros espero que paséis un buen fin de semana este que subiré algún vídeo bueno voy a subir algún vídeo bueno va a ser días de lluvia y no voy a poder grabar fuera pero bueno voy a intentar hacer aquí alguna cosita especial que se me ocurra y nos vemos en el próximo vídeo programa chicos adiós por lo menos adiós y no voy a subir un vídeo o no voy a subir un vídeo Gracias.